Tiene miedo de respeto. Gracias por ver el video. 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 Has peleado por fe, la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús Amístate pues el Maestro, muy pronto vuelve en luz Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor Has peleado por fe, la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor Gracias nuevamente queridos hermanos que están aquí ya conectados, acompañándonos A nuestro hermano Gustavo Sánchez, bienvenido Nuestra hermana Nadia Pinelo, bienvenida A nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Teresa, nuestra hermana María Quesada Nuestra hermana Estela, a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que están conectados Sean bienvenidos, dice el conflicto de los siglos en la página 482 de esta edición Pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario Una luz más viva, esa es la luz que andamos buscando el día de hoy Para revitalizar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo Cuando nosotros vamos y estudiamos el asunto del santuario Miraremos nosotros que el israelita común solamente tenía el derecho y el acceso a el atrio Era el único lugar al cual el israelita, el pecador podía entrar en este santuario De ahí que para poder llegar al lugar santo tenía que entrar solamente por fe De igual manera para poder entrar al lugar santísimo lo hacía de la misma manera Tenía que mirar por fe tanto la obra que hacía el sumo sacerdote como los sacerdotes Así de igual manera nos toca a nosotros los que estamos viviendo en el atrio Mirar por fe lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote Llevó a cabo en el lugar santo y ahora está llevando en su obra final en el lugar santísimo De ahí que vamos a mirar nosotros la gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en el altar de incienso Para eso los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas y vayamos a nuestro querido Salvador Para que nos dirija en el estudio de su palabra Amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos Venimos delante de ti y nos postramos de rodillas como dice tu palabra Se lo revelaste al apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11 Que en el nombre de Jesús se debe de doblar toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y de lo que está debajo de los cielos Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Por eso al invocar tu presencia nos postramos de rodillas así como lo hacen tus santos ángeles Si siendo ellos de otra naturaleza ¿Por qué no nosotros no hemos de postrarnos de rodillas delante de tu presencia especialmente cuando vamos a estudiar tu palabra? Te ruego y te suplico que nos dirijas con tu Espíritu Santo Y que podamos aprender lecciones sobre el estudio del santuario Para que así juntos como dice el apóstol Pablo Podamos entrar por fe a el santuario celestial Acompáñanos bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí congregados con nosotros Súplele sus necesidades Y que al finalizar este estudio Vayamos juntos a ofrecer Estas oraciones que llevan el incienso Y suben como un aroma grato delante de tu presencia Todo esto Señor mi Dios te lo pedimos y te lo suplicamos En el precioso y bendito nombre de tu Hijo Nuestro querido y amado Salvador Jesucristo Amén La palabra de Dios nos habla de este hermoso mueble En el libro de Éxodo en el capítulo 30 Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 30 Y vamos a mirar Qué es lo que nos dice las sagradas escrituras Éxodo capítulo 30 Y miraremos el versículo 1 Dice la palabra de Dios Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso De madera de acacia lo harás Y luego sigue diciendo Su longitud será de un codo y su anchura de un codo Será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo Y lo cubrirás de oro puro Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos Y le harás en derredor una cornisa Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa A sus dos esquinas en ambos lados suyos Para meter las varas con que será llevado Y luego dice Y lo pondrás Versículo 6 Delante del velo que está junto al arca del testimonio Delante del propiciatorio Que está sobre el testimonio Donde me encontraré contigo Si ustedes miran queridos hermanos Aquí el Señor le está dando las indicaciones A Moisés de cómo y dónde debía estar ubicado Este altar de incienso Ya nos dijo la referencia en el versículo 6 Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio Eso nos conlleva a que estaba y se encontraba en el lugar santo Del santuario o del tabernáculo No solamente se encontraba el altar de incienso en el lugar santo Sino también habían otros dos muebles sagrados Y dedicados a Jehová Si nosotros miramos aquí en la pantalla Hemos colocado esta cita del libro La cruz y su sombra Y miren lo que dice esta cita Dice de la siguiente manera En el primer departamento O lugar santo Estaba la mesa para el pan de la proposición El candelero o la lámpara Y el altar del incienso La mesa del pan de la proposición Estaba al norte Así como su cornisa decorada Estaba revestida de oro puro Sobre esa mesa Los sacerdotes debían poner cada sábado Doce panes Arreglados en dos pilas Y rociados con incienso Si ustedes se dan cuenta Ahí familia Estamos notando que Estos panes También eran rociados con incienso Es de ahí que En esta tarde En esta noche Vamos a descubrir Qué significa el incienso Ya que el altar de incienso También llevaba incienso aromático No solamente estaba La mesa de los panes En el lugar santo Sino también Se encontraba otro mueble sagrado Dice Este comentario Al sur Estaba el candelero De siete brazos Con sus siete lámparas Sus brazos estaban decorados Con flores exquisitamente labradas Y parecidas a lirios El conjunto estaba hecho De una pieza sólida de oro Como no había ventanas En el tabernáculo Las lámparas nunca se extinguían Todas al mismo tiempo Sino que ardían día y noche Así que ahí estaba también En el lugar santo El candelabro de siete brazos Tenemos la mesa de los panes Tenemos el candelabro al sur La mesa al norte Y también encontramos nosotros Que ahí en ese lugar santo Como dice la Biblia Estaba el altar del incienso Miren lo que dice Exactamente frente al velo Como dice éxodo Capítulo 30 Y el versículo 6 Lo pondrás delante del velo Así dice Exactamente frente al velo Que separaba el lugar santo Del lugar santísimo Y de la inmediata presencia de Dios Estaba el altar de oro del incienso Sobre ese altar El sacerdote debía quemar incienso Todas las mañanas Y todas las tardes Sobre sus cuernos se aplicaba La sangre de la víctima de la expiación Y en el gran día de la expiación Era rociado con sangre Así que encontramos nosotros ahí Que la Biblia nos enseña Que en el lugar santo Estaba el altar del incienso Miren lo que dice éxodo Capítulo 30 Versículo 7 ¿Quién era el que quemaba incienso En este altar? La Biblia nos responde Y a Arón Quemará incienso aromático sobre él Así que si nos hacemos la pregunta ¿Quién es el que quema el incienso Sobre el altar? Es nada más y nada menos Sabemos que el sumo sacerdote Aarón era el sumo sacerdote ¿Y qué? ¿Cómo era ese incienso? Miremos lo que dice la Biblia El incienso aromático sobre él Así que este incienso Era un incienso aromático Cada cuando se tenía que quemar este incienso La Biblia nos dice que era por la mañana Y también nos va a decir en el versículo 8 Y cuando Arón encienda las lámparas Al anochecer Quemará el incienso sobre él Y luego miren lo que sigue diciendo El incienso perpetuo delante de Jehová Por vuestras generaciones Así que encontramos nosotros aquí Que se quemaba incienso sobre el altar del incienso Lo quemaba Arón Y vamos a mirar nosotros que este incienso Cuando se llevaba al altar También iba acompañado de algo más Miren que más llevaba el altar de incienso Ustedes miran ahí en su pantalla Que está justamente delante del velo En el lugar santo de el santuario Y en la mano izquierda Encontramos de el sumo sacerdote El incienso Pero la Biblia dice que es un incienso aromático Y encontramos que en la mano derecha El sumo sacerdote Está llevando algo Y lo que nosotros encontramos de aquí Y es que este fuego que aparece En la mano derecha De el sumo sacerdote Era un fuego que venía De el atrio Este fuego era tomado Del altar de sacrificio Que se encontraba en el atrio No podía ser ofrecido fuego extraño Ni tampoco se podía ofrecer Incienso extraño Miren lo que dice la Biblia Ahí mismo en el libro de Éxodo En el capítulo 30 Donde estamos leyendo Y ahora leeremos el versículo Que sigue El versículo 9 Dice aquí No ofreceréis Sobre el incienso extraño Si ustedes se dan cuenta Ahí dice que No se podía ofrecer Incienso extraño Ni tampoco se podía ofrecer Fuego extraño Mientras el sumo sacerdote Estaba ofreciendo Tanto el fuego Como el incienso Junto delante de Jehová Sobre el altar de incienso Los israelitas Estaban mirando por fe La obra que estaba haciendo El sumo sacerdote En el lugar santo Recordemos que El israelita común No podía pasar Ni entrar A el lugar santo El lugar santo En su entrada Tenía un velo Ese velo Era de Lino fino De púrpura De carmesí Era de obra primorosa Así que Estaba cerrado El lugar santo Y el adorador No podía entrar Ni siquiera podía mirar Lo que estaba Dentro del lugar santo Ni la obra Que hacía Tanto los sacerdotes Como el sumo sacerdote Así que El israelita común Tenía que ir Por fe Al lugar santo Y Tenía que aceptar Por fe La mediación Que estaba haciendo El sumo sacerdote Sobre el altar De incienso Así de igual manera Nosotros hoy en día Miramos por fe Lo que nuestro sumo sacerdote Está haciendo En el santuario celestial La Biblia nos enseña Que nosotros tenemos Un sumo sacerdote Y este sumo sacerdote Le da El apóstol Pablo Un nombre En el libro de Hebreos Vamos a leer En Hebreos Encontraremos Que se menciona El nombre De nuestro sumo sacerdote Hebreos capítulo 4 Y el versículo 14 Ahí se menciona El nombre Del que ofreció Incienso Sobre el altar De incienso Miren lo que dice La Biblia Hebreos 4 Y el versículo 14 Por tanto Teniendo Un gran Sumo sacerdote Que traspasó Los cielos Y luego Miren el nombre Que le da La Biblia Jesús El hijo De Dios Retengamos Pues Nuestra Profesión Versículo 15 Porque no No tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra Semejanza Pero sin Pecado Ahí la Biblia Nos está Enseñando Familia Que Tenemos Un sumo sacerdote Así como El pueblo de Israel Tenía un sumo sacerdote Que era A Aarón Y por fe Miraban La obra Que Aarón Hacía En el lugar Santo Así de igual Manera Nosotros Como hijos De Dios Como israelitas Espirituales Miramos Por fe A la obra Que Cristo Hizo Nuestro sumo Sacerdote En el lugar Santo Pero también Debemos de mirar Por fe La obra Que nuestro Gran sumo Sacerdote Está haciendo En el lugar Santísimo Si nosotros Vemos Encontraremos Que en el libro De hebreos Capítulo 5 Y el versículo 5 Se vuelve a mencionar El sumo Sacerdote El que Ofreció Incienso Y fuego Sobre este altar Miren lo que dice La Biblia Hebreos Capítulo 5 Y el versículo 5 Así tampoco Cristo se glorificó A sí mismo Haciéndose Sumo Sacerdote Si no El que le dijo Tú eres Mi hijo Yo Te he Engendrado Hoy Y en el versículo 6 dice Nos enseña De que Sacerdocio Pertenece Cristo Hebreos Capítulo 5 Y el versículo 6 Como también Dice En otro lugar Tú eres Sacerdote Para siempre Según El orden De Melquisedec Así que Encontramos Ahí que El sacerdocio De Cristo Es según El orden De Melquisedec Y Cristo Como nuestro Sumo Sacerdote Nos va a decir La Biblia En Hebreos Capítulo 6 Y el versículo 19 Y 20 Lo que hizo Cristo Cuando ascendió Al cielo Miren lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo Nuestro sumo Sacerdote Dice La cual Tenemos Como segura Y firme Ancla Del alma Y que Penetró Hasta Dentro Del velo Este velo Al cual Hace referencia Hebreos 6 19 Nos está Hablando De este Primer velo Que Era El que Tenía Que pasar Nuestro Sumo Sacerdote Es a saber Cristo A el lugar Santo Y cuando Él Entró A el lugar Santo Él Tenía Que Ofrecer El Incienso Aromático Y El fuego Que fue Tomado De El altar De Sacrificio De ahí Que El gran Apóstol Pablo Dice En Hebreos Capítulo 7 Y el Versículo 26 Como es Nuestro Sumo Sacerdote Miren lo que Dice Hebreos 7 Y el Versículo 26 La Biblia Nos Habla Y dice Porque Tal Sumo Sacerdote Nos Convenía Santo Inocente Sin Mancha Apartado De los Pecadores Y Hecho Más Sublime Que Los Cielos Capítulo 8 Y el Versículo 1 Y 2 Nos Dice Que Este Que Es Santo Inocente Sin Mancha Apartado De los Pecadores Tenía Que Ministrar En El Santuario Celestial Miren lo que Dice Hebreos 8 1 La Biblia Nos Enseña Ahora Bien Dice Pablo El Punto Principal De Lo Que Venimos Diciendo Es Que Tenemos Tal Sumo Sacerdote El Cual Se Sentó A La Diestra Del Trono De La Majestad En Los Cielos Versículo 2 Ministro Del Santuario De Cual Santuario Y De Aquel Verdadero Tabernáculo Cual Tabernáculo Que Levantó El Señor Y No El Hombre Es A Saber El Santuario Celestial Así Que Ya Tenemos Nosotros Quien Es Este Sumo Sacerdote Que Ofrecía Incienso Y Fuego Sobre El Altar Ahora Necesitamos Saber También Que Simboliza En Como dice El Conflicto De Los Siglos Que Cuando Se Llegó Al Conocimiento Del Santuario Trajo Una Luz Resplandeciente Así De Igual Manera Nosotros Vamos A Mirar Ahora Que Simboliza El Fuego Y La Biblia Nos Va A Decir En El Libro De Zacarías Vamos A Buscar Zacarías Capítulo Trece En El Libro De Zacarías Encontraremos Lo Que Significa El Fuego Zacarías Capítulo Trece Y Leremos El Versículo Ocho Y Nueve Miren Lo Que Dice La Palabra De Dios Zacarías Capítulo Trece Versículo Ocho Y Nueve Esto Simboliza El Fuego Y Acontecerá En Toda La Tierra Dice Jehová Que Las Dos Terceras Partes Serán Cortadas En Ella Y Se Perderán Mas La Tercera Quedará En Ella Y Ahora Noten Lo Y Meteré En El Fuego A La Tercera Parte Y Los Fundiré Como Se Funde La Plata Y Los Probaré Como Se Prueba El Loro El Invocará Mi Nombre Yo Podría Decir Ellos Invocarán Mi Nombre Y Yo Los Oiré Y Diré Pueblo Mío Y El Dirá Jehová Es Mi Dios O Ellos Dirán Jehová Es Mi Dios Así Que Nosotros Vamos A Mirar Que El Fuego Simboliza Y Es Usado Simbólicamente Como El Método De Purificación La Biblia Nos Enseña Que Cuando Los Israelitas Traían Una Ofrenda Al Atrio El El Fuego Consumía El Pecado Que Era Traspasado De El Pecador A El Cordero O Al Animal Y El Fuego Consumía Purificaba De Ahí Que El Fuego Es Símbolo De Purificación Miren Lo Que Nos Va A Decir Esta Cita Esta Cita No Los Aclara Todavía Un Poco Más Dice Aquí El Fuego Que Estaba Sobre Ese Altar Fue Encendido Por Dios Mismo Vamos A Leerlo Donde En La Biblia Dice Que Ese Fuego Que Se Usaba En El Altar De Incienso Y Que Venía Del Altar De Sacrificio Fue Encendido Por Dios En el Libro De Levítico Encontraremos Nosotros Que Ese Fuego Que Se Usaba En El Altar De Incienso Es Exactamente Encendido Por Dios Dice Aquí En Levíticos Capítulo 9 Y El Versículo 24 Hablando De Esa Ofrenda Que Ofrecieron Para Consagrar El Tabernáculo Y Para Consagrar A Los Levitas Incluyendo A Aarón Dice La Biblia Y Salió Fuego De Delante De Jehová Y Consumió El Holocausto Con Las Grosuras Sobre El Altar Y Viéndolo Todo El Pueblo Alabaron Y Se Postraron Sobre Sus Rostros Por Eso Es Que La Cita Nos Dice Que El Fuego Que Estaba En Ese Altar Fue Encendido Por Dios Este Fuego Y Ustedes Miran Aquí El Sumo Sacerdote La Tomaba De El Altar De Sacrificio Y Ese Fuego Era Introducido Velo Adentro En El Lugar Santo Y Posteriormente Era Colocado Sobre El Altar De Incienso Por Eso Miren Lo Que Sigue Diciendo La Cita El Fuego Que Estaba Sobre Ese Altar Fue Encendido Por Dios Mismo Y Se Mantenía Ese Fuego Como Sagrado Día Y Noche El Santo Incienso Difundía Su Fragancia Por Los Recintos Sagrados Del Tabernáculo Y Fuera Por Sus Alrededores Así Que Tenemos Dos Puntos Número Uno Este Fuego Fue Encendido Por Dios Y Como Dios Es El Que Lo Encendió Se Mantenía Como Sagrado Así Que Ya Tenemos El Simbolismo De Lo Que Es El Fuego Ahora Miren Lo Que Va A Simbolizar El Incienso La Biblia Nos Dice En Éxodo Capítulo Treinta Vamos A Ver Éxodo Capítulo Treinta Donde Estábamos Leyendo Que Ese Incienso Número Uno Era Considerado Como Un Perfume O Como Un Incienso Agradable Miren lo que dice aquí Éxodo Treinta Siete Y Aarón Quemará Incienso Aromático Sobre Él Cada Mañana Cuando Aliste Las Lámparas Lo Quemará Así que Número Uno Este Incienso Es Un Incienso Aromático Un Incienso Perfumable Un Incienso Que Vamos A mirar Que También Era Puro Miren Lo que Dice Ahí Mismo En El Versículo Treinta Y Cuatro Hablando De El Incienso Dijo Además Jehová A Moisés Éxodo Treinta Treinta Y Cuatro Tómate Especies Aromáticas Estarte Y Uña Aromática Y Gálvano Aromático El Incienso Puro Dice aquí Cómo Debía de ser El Incienso Puro De Todo En Igual Peso Versículo Treinta Y Cinco Y Harás De Ello Un Perfume De Confección Según El Arte Del Perfumador Bien Mezclado Puro Y Santo Versículo Treinta Y Seis Y Molerás Parte De El Muy Fino Y Lo Pondrás Delante Del Testimonio En El Tabernáculo De La Congregación Donde Yo Me Encontraré Contigo O Será Cosa Santísima Y Si Leemos El Versículo Que Sigue Dice Que No Se Podía Hacer Otro Perfume O Otro Incienso Como Ese Solamente Se Hacía El Incienso Para Ser Quemado En El Altar Pero Ya Encontramos Tres Cosas Distintivas De Este Incienso Número Uno Que Era Un Perfume Aromático Número Dos Que Tenía Que Ser Dedicado A Dios Y Era Considerado Puro Y Santo Cosa Consagrada A Jehová Ahora Miren Lo Que Nos Va A Decir La Mensajera De El Señor Hablándonos De Este Incienso Miren Lo Que Dice Aquí Al Presentar La Ofrenda Del Incienso El Sacerdote Se Acercaba Más Directamente A La Presencia De Dios Que En Ningún Otro Acto De Los Servicios Diarios Fíjense Que Este Rito Que Se Hacía En El Altar De Incienso Era Lo Que Más Acercaba Como Dice Aquí Al Sacerdote A La Presencia De Dios Ahora Si Nosotros Nos Movemos A Primera De Pedro Capítulo Dos En Primera De Pedro Capítulo Dos Y El Versículo Nueve Miraremos Nosotros Que El Apóstol Pedro A Nosotros Nos Da Un Nombre Y Miren Lo Que Dice Mas Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anunciéis Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Fíjense Que A Nosotros También Se Nos Considera Como Sacerdotes Si Este Rito De Ofrecer Incienso Y Fuego Sobre El Altar Era Lo Que Acercaba Más Al Sacerdote En Este Caso A 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 presencia de dios miren lo que sigue diciendo el comentario para que miremos cómo es que nos podemos nosotros hoy en día acercar a dios casi a la misma presencia como dice la cita dice aquí como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio la gloria de dios estamos hablando ahora del segundo velo del que divide el lugar santo del santísimo que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo el incienso miren lo que dice aquí ahora nos va a dar la respuesta de lo que significa el incienso el incienso que ascendía con las oraciones de israel representaba los méritos y la intercesión de cristo su perfecta justicia noten lo que significa el incienso el incienso significa los méritos y la intercesión de cristo su perfecta justicia ahora mientras cristo nuestro sumo sacerdote estaba ofreciendo incienso y fuego en el tipo mientras arón ofrecía el incienso y el fuego que estaba haciendo el pueblo miren lo que nos va a decir el evangelio de lucas en el capítulo 1 y leeremos el versículo 10 porque aquí encontraremos a 1 de el octavo turno que estaba ofreciendo incienso lucas capítulo 1 y el versículo 10 dice aquí y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso fíjense que mientras estaban ofreciendo el incienso dentro del lugar santo el pueblo estaba orando al profeta juan en el libro del apocalipsis así como lo miró registrado en lucas 1 10 juan miró a cristo intercediendo ofreciendo sus méritos ofreciendo su perfecta justicia en el altar de incienso en apocalipsis capítulo 8 versículo 3 juan tuvo el privilegio de mirar al sumo sacerdote ofreciendo en el lugar santo miren lo que dice apocalipsis 8 3 otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono miren que juan el profeta de patmos está mirando a nuestro señor jesucristo como dice hebreos 4 nuestro sumo sacerdote nuestro sumo pontífice oficiando en el lugar santo delante del altar de incienso pero la biblia nos dice que se le dio mucho incienso pero el incienso se lo dio para añadírselo a las oraciones de los santos entonces eso nos lleva y nos debería de hacernos la pregunta que es lo que el sumo sacerdote le coloca a nuestras oraciones porque es el incienso lo que se le coloca a nuestras oraciones la biblia nos dice y los testimonios nos enseñan que son los méritos y la intercesión de cristo su perfecta justicia pero surge la pregunta que es la justicia de cristo porque eso es lo que se le añade a las oraciones vamos a leerlo en el libro de romanos capítulo 5 y el versículo 18 ahí nos va a decir que es la justicia de cristo romanos capítulo 5 y el versículo 18 así que dice el apóstol pablo como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres quien es este uno quien fue el que transgredió y debido a esto vino la condenación a todos este uno es adán cuando él pecó ahora la condenación nos llega a todos miren lo que sigue diciendo romanos 5 18 de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida así que mientras uno trajo condenación otro trajo justificación y en el versículo 19 nos va a decir qué es esta justificación o esta justicia de cristo que se le coloca a nuestras oraciones miren lo que dice porque así como por la desobediencia de un hombre de adán los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno ese es cristo la obediencia de cristo esa es la justicia de cristo su obediencia los muchos serán constituidos justos fíjense que por la obediencia de uno o por la justicia de uno muchos seremos constituidos o seremos declarados justos pero no nos declaramos justos por nosotros mismos sino que nos declaramos justos porque cristo es justo él es el que trae justicia ahora qué pasa si nosotros ofrecemos nuestro propio incienso en el altar porque no estaba permitido ofrecer otro incienso a no ser el que era un perfume aromático a no ser el que era santo a no ser el que era puro qué pasa si nosotros ofrecemos nuestro incienso nuestra propia justicia nuestra propia obediencia sin la obediencia perfecta de cristo miren lo que dice proverbios 29 y el versículo 8 cuando nosotros ofrecemos nuestro propio incienso y no el incienso de cristo no sus méritos no su justicia es considerado así el incienso que sube miren lo que dice aquí proverbios 29 y el versículo 8 por eso es que salomón en sus proverbios escribió así vamos a corroborar si es proverbios 28 9 o es 29 9 28 9 proverbios 28 9 miren cómo se considera el incienso el incienso de un hombre cuando no tiene el incienso de cristo así lo considera dios dice aquí la biblia el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable fíjense que cuando una oración no lleva el incienso de cristo cuando una oración no lleva los méritos de cristo no lleva la justicia perfecta de cristo es considerada una abominación pero cuando la oración que es el significado de la mezcla de el incienso y el fuego se se conjuntan y se hace una oración perfecta pero nuestras oraciones son escuchadas ante el padre por los méritos y la intercesión y la perfecta obediencia de cristo no por nuestra propia justicia no por nuestra propia obediencia porque si nosotros oramos sin esta intercesión nuestra oración es abominación miren qué más sigue diciendo la cita la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a dios fíjense que es la perfecta obediencia la perfecta justicia los méritos de cristo que simboliza el incienso que es lo que puede hacer que nuestros cultos que nuestras oraciones sean aceptables ante dios que sean como un aroma grato delante de su presencia miren qué más dice el deseado de todas las gentes él les dijo hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre explicó que el secreto de su éxito el de cristo consistiría también el de ellos en pedir fuerza y gracia en su nombre estaría delante del padre para pedir por ellos la oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma cada oración sincera es oída en el cielo tal vez no sea expresada con fluidez pero si procede del corazón ascenderá al santuario donde jesús ministra y él la presentará al padre sin balbuceos hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección fíjense que cuando nosotros oramos al padre cristo intercede por nosotros y como nosotros dice isaías vamos a leerlo miren cómo son nuestras justicias isaías nos va a decir cómo son en el libro de isaías en el capítulo isaías capítulo 64 y el versículo 6 nos va a decir cómo son nuestras justicias el por qué nuestras oraciones necesitan la justicia de cristo que es el incienso miren lo que dice isaías si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento cómo son nuestras justicias isaías dice que son como trapo de inmundicia pero cómo es la justicia de cristo es hermosa es fragante es santa es justa es perfecta si nosotros ofrecemos nuestro propio incienso nuestra propia justicia que dice la biblia que es dice que son como trapos de inmundicia saben ustedes a qué se está refiriendo el profeta isaías cuando dice trapos de inmundicia en el pueblo de israel había un trapo que cuando se manchaba con sangre era considerado inmundo y ese trapo que se manchaba con sangre era el trapo que usaban las israelitas las mujeres cuando les llegaba su periodo menstrual y ese trapo que se ensuciaba con sangre era considerado trapo de inmundicia por eso es que el profeta isaías dice que nuestras obras que nuestras justicias son como ese trapo son inmundos por eso es que en nuestras oraciones necesitamos la justicia de nuestro señor jesucristo miren en esta pequeña ilustración que hicimos el incienso a quien representaba los méritos y la intercesión de cristo su perfecta justicia de ahí que cuando nosotros hacemos la unión el incienso la perfecta justicia de cristo el fuego que es el purificador la biblia también nos dice en romano vamos a leerlo romanos capítulo 8 romanos capítulo 8 para ver quien también intercede por nosotros el versículo 26 y 27 romanos 8 26 y 27 dice la biblia y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles versículo 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos así que tenemos aquí el incienso que representa los méritos y la intercesión de cristo su perfecta justicia tenemos el fuego el fuego es símbolo de purificación pero también el fuego es símbolo del espíritu santo quien purifica nuestras oraciones que son colocadas sobre el altar de incienso y cuando nuestras oraciones tienen la justicia o la perfecta obediencia de cristo entonces puede subir como un aroma grato delante de la presencia de nuestro dios de ahí que miren lo que nos enseña efesios capítulo 5 efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 el apóstol pablo nos dice cómo suben nuestras oraciones efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 dice aquí sed pues imitadores de dios como hijos amados versículo 2 y andad en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a dios ofrenda y sacrificio de dulce fragancia esta fragancia que asciende es la fragancia unida la de cristo y nuestras oraciones y sube como un aroma grato esta obra la hizo cristo cuando un poder un poder estaba persiguiendo a los hijos de dios y eso lo encontramos en apocalipsis 8 miren quién era este poder la biblia nos va a decir aquí en apocalipsis 8 que juan miró a un grupo de hijos de dios que estaban ofreciendo sus oraciones pero algo le faltaba esas oraciones apocalipsis 8 y nos dice el versículo 3 y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar teniendo un incienso de oro y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono quienes son estos santos que están orando pero que les hace falta el incienso estos santos son los que están registrados cuando comenzó a sonar la primera trompeta el imperio romano empezó a perseguir a los cristianos todos aquellos que estaban predicando a Cristo como el mesías a Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisede pues entonces el imperio romano empezó a perseguir a los cristianos los empezó a matar los empezó a quemar los empezó a degollar los mandaban a los coliseos romanos los encarcelaban y entonces estos santos que están orando y a lo cual sus oraciones se les pone mucho incienso son los que sufrieron persecución y muerte en la primera trompeta de ahí que vino al arico en defensa de estos santos y empezó a atacar a el poder romano vino ayuda del cielo pero estos santos que estaban siendo mutilados que estaban siendo encarcelados que estaban siendo perseguidos sus oraciones no iban solas iban acompañadas de la perfecta obediencia de su sumo sacerdote que estaba intercediendo por ellos ante su padre en el lugar santo del santuario celestial así de igual manera la biblia nos dice que en el lugar santísimo había un objeto sagrado que también tenía fuego e incienso miren lo que dice hebreos capítulo 9 versículo 1 y 2 hebreos capítulo 9 versículo 1 y 2 aquí se nos va a mencionar el incensario de oro que es el mismo que mencionó juan en apocalipsis 8 3 dice aquí hebreos 9 1 y 2 dice ahora bien el primer pacto tenía en verdad ordenancias de servicio a dios y un santuario terrenal versículo 2 porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa y los panes de la proposición versículo 3 tras el segundo velo después de haber pasado el primer velo ahora llegamos al segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo y ahora el versículo 4 nos va a decir que hay en el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro así que noten en el lugar santísimo hay un incensario de oro donde tiene fuego que es tomado del altar del altar de incienso que a su vez es tomada del altar de sacrificio y también tiene incienso ahí están representados todos los que estamos viviendo en este tiempo de la obra de nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo así que nuestras oraciones que están siendo elevadas en estos momentos en la séptima trompeta tienen que ser combinadas con la justicia de cristo su perfecta obediencia si nosotros elevamos nuestras oraciones con nuestra propia justicia no van a pasar del techo como dice la mensajera del señor de ahí no van a pasar porque porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia por eso nuestras oraciones no pasan del techo pero si la combinamos con la justicia de cristo su perfecta obediencia van a llegar delante del padre donde cristo nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros ahora en este tiempo dice el libro de hebreos capítulo 9 y el versículo 24 y 25 que la misma obra que se hacía en el santuario terrenal es la misma obra que se hace en el santuario celestial y la misma obra que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal es la misma obra que tiene que hacer el sacerdote en el santuario celestial porque las formas estaban en el terrenal pero ahora lo literal lo original se está realizando en el santuario celestial miren lo que dice hebreos 9 24 porque no entró cristo nuestro sumo sacerdote nuestro sumo pontífice en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo donde está el santuario celestial para presentarse ahora por nosotros ante dios y miren el testimonio que da pablo y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena así que si leemos hebreos 8 5 encontraremos que en el terrenal se hacía la sombra de lo que es lo original miren hebreos 8 5 dice las cuales es decir los servicios que se hacía en el santuario terrenal sirven a lo que es figura dice el apóstol pablo a lo que es figura de las cosas celestiales como se le advirtió a su siervo moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte fíjense que aquí nos está diciendo el gran apóstol pablo que las cosas que se hacían en lo terrenal eran sombra de lo celestial así cristo ofreció su perfecta obediencia su perfecta justicia y lo añadió a las oraciones de sus hijos en el altar de incienso y ahora esa perfecta justicia esa perfecta obediencia se la está añadiendo a las oraciones en el lugar santísimo que está representado por el incensario de oro que estaba junto a el arca del pacto donde se encontraban los diez mandamientos lastimosamente hay un un sistema que nos dice en el libro de apocalipsis que va a ir en contra de esta intercesión de cristo de esta mediación de esta justicia perfecta de cristo y la va a usurpar colocándole otros mediadores dice la biblia en apocalipsis capítulo trece apocalipsis capítulo trece y el versículo seis aquí nos habla de un sistema que iba a atacar a el santuario miren lo que dice apocalipsis trece seis y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo fíjense que este sistema iba a blasfemar el tabernáculo e iba a blasfemar a los que están obrando en el tabernáculo de dios en el celestial e iba a colocar otros mediadores iban a ser a un lado al único mediador como dice la biblia porque la biblia nos dice en primera de timoteo primera de timoteo nos va a enseñar que como hijos de dios solamente tenemos un mediador primera de timoteo capítulo dos y el versículo cinco y ese mediador es nuestro gran sumo pontífice nuestro gran sumo sacerdote como dijo el apóstol pablo a cristo jesús miren lo que dice primera de timoteo dos cinco porque hay un solo dios y un solo mediador un solo pontífice un solo sumo sacerdote un solo intercesor entre dios y los hombres y ahora da el nombre de este mediador jesucristo hombre la biblia declara que solamente hay un mediador pero este sistema al cual el apóstol juan lo identifica como el representante de satanás en la tierra ha colocado otros mediadores y la biblia nos va a decir aquí mismo en apocalipsis capítulo 13 apocalipsis capítulo 13 versículo 1 de donde es que tomó estos mediadores apocalipsis 13 1 y 2 dice así la biblia me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo versículo 2 miren lo que dice y la bestia que vi era semejante a un leopardo esta bestia es una bestia híbrida tiene y es semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad así que esta bestia tiene de león tiene del oso y tiene de leopardo que era lo que tenían estas bestias en su tiempo miren lo que dice jeremías capítulo 10 esto es lo que tenían estas bestias en su tiempo es a saber babilonia medopersia y grecia jeremías capítulo 10 nos va a decir que era lo que tenían estas bestias en su tiempo que las utilizaban como sus mediadores miren lo que dice en el versículo 1 hasta el versículo 8 dice la biblia oí palabra que jehová ha hablado sobre vosotros o casa de israel versículo 2 así dijo jehová no aprendáis el camino de las naciones también se podría decir no aprendáis el camino del león de el oso y de leopardo no aprendáis el camino de esta bestia terrible y espantosa con diez cuernos también se podría leer así porque estas bestias representan a naciones representan a pueblo representan a muchedumbres a gente y que jehová está diciendo no aprendáis el camino de estas naciones o de estas bestias y miren lo que sigue diciendo el profeta jeremías dice aquí ni de las señales de los cielos tengáis temor aunque las naciones o las bestias las teman y luego sigue diciendo el versículo 2 versículo 3 porque las costumbres de los pueblos o las costumbres de estas bestias de león el oso y el opardo son vanidad porque qué es lo que hacen estas bestias o estas naciones porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril versículo 4 con plata y oro lo adornan con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva versículo 5 derechos están como palmeras y no hablan son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer el bien tienen poder versículo 6 no hay semejante a ti o Jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío versículo 7 quien no te temerá o rey de las naciones porque a ti es debido el temor porque entre todos los sabios de las naciones de todas las bestias de león del oso de leopardo y en todos sus reinos no hay semejante a ti versículo 8 todos se infatuarán y en tontecerán enseñanza de vanidades es el leño que era lo que habían aprendido los los israelitas de las demás naciones que Jehová le dijo a ellos ya no las aprendáis más ni las sigáis que no se hicieran ídolos ni dioses como mediadores porque no sirven ni para hacer el bien ni para hacer el mal no tienen poder no tienen poder no ven no oyen no hablan no sienten entonces si no tienen poder ni para hacer el bien ni el mal estas imágenes estos dioses que esta bestia con diez cuernos trajo al mundo religioso es la contraparte de lo que cristo está haciendo en el santuario celestial mientras cristo dice ven yo te voy a dar mi incienso en tus oraciones este sistema católico apostólico y romano ellos te dicen ve a maría ve a los santos para que ellos intercedan en tus oraciones y lleguen más rápidos a dios el padre saben que es lo que están haciendo te están llevando a que tu oración sea una abominación delante de jehová porque están ofreciendo la propia justicia de un hombre de un pecador que su oración está siendo contaminada con un incienso que no se podía poner en este altar mira lo que dice éxodo capítulo 30 para ir finalizando éxodo capítulo 30 y leeremos nosotros el versículo 9 no ofreceréis dice aquí incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación por eso en esta presentación de Cristo y su altar de incienso el Señor te está haciendo la invitación como nos las está haciendo a nosotros que cuando vayamos a Dios Padre en oración que nuestras oraciones sean colocadas el incienso para que nuestra oración suba como una hermosa y fragancia con el incienso de su propia perfección la cual es la de nuestro Señor Jesucristo donde él ministra y él la presentará nuestras oraciones a el Padre y entonces recibiremos de Dios lo que le hemos pedido por medio de su Hijo vamos a finalizar queridos hermanos leyendo en el evangelio de Juan en el evangelio de Juan encontraremos nosotros la oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 y el versículo 1 leeremos nosotros que dice así estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique a ti versículo 2 como le has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo nuestro mediador nuestro sumo sacerdote a quien tú has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese y ahora oh padre gloríficame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo padre y lo tuyo padre es mío y yo soy glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo pero estos están en el mundo y yo a ti vengo padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese y ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo y mi gozo sea cumplido yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad y no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú o padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo aquí está el incienso puro agradable perfecto sin mancha sin contaminación como dijo el apóstol pablo porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente apartado de los pecadores él es el incienso y este incienso quien es los méritos y la perfecta obediencia de nuestro señor jesucristo si tú lo aceptas como tu salvador como tu mediador como tu único salvador él colocará sobre tus oraciones este incienso y ascenderá al trono de la gracia como un aroma grato delante de la presencia de nuestro señor jesucristo le damos gracias y honra a nuestro dios por habernos dado la oportunidad de compartir nuestra fe con ustedes los ídolos y los dioses del mundo pagano no tienen poder no pueden hacer bien no pueden hacer mal no ven no oyen no siente no hay necesidad de tenerlos ahí colgados sobre una pared no hay necesidad de ir y arrodillarnos delante de ellos no hay necesidad de rendirle honra gloria honor no hay necesidad de venerarlos no hay necesidad de hablarles porque no sienten no piensan no saben nada son como muertos pero sin embargo tenemos a un sumo sacerdote que está dispuesto a interceder por ti si tú le entregas tu vida y vas delante de él le mandamos un cordial y caluroso saludo a nuestros hermanos que nos acompañaron durante esta noche y los invitamos a que juntos vayamos al lugar santísimo donde se encuentra nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo por su pueblo caeremos de rodillas y le daremos gracias a dios amantísimo dios coloca tu incienso sobre esta oración para que pueda llegar al trono de tu gracia coloca tu perfecta justicia tu perfecta obediencia a tus mandamientos sobre mi oración para que pueda llegar hasta tu misma presencia así como el incienso que era quemado en el lugar santo y ese humo que ascendía llenaba tanto el lugar santo como el lugar santísimo así de igual manera nuestras oraciones llegan hasta el santuario celestial pero también tenemos a nuestro representante en el lugar santísimo y nuestras oraciones van acompañada de tus méritos de tu justicia y están simbolizadas en el incensario de oro que una vez al año el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo mesía ese incensario llevaba el incienso puro santo agradable que subía como un aroma grato delante de tu presencia ahí estás intercediendo por nosotros delante del padre y aquí que daniel te miró te miró intercediendo en el gran trono blanco delante de este juicio intercediendo por tu pueblo en ese juicio que se está llevando acá el profeta juan dejó registrado como nuestro abogado ese abogado que está intercediendo también por nosotros no son ídolos de plata ni de oro ni adornado con piedras preciosas o de perlas no ellos no tienen poder tú tienes el poder de transformar de cambiar nuestras oraciones para que lleguen santas al trono de la gracia de tu padre gracias mi dios porque sin merecerlos estás intercediendo por nosotros de ahí que nuestra obediencia no es nuestra es gracias a los méritos de nuestro señor y salvador jesucristo de ahí mi dios te ruego y te suplico que nos permites y nos ayudes a seguir caminando hasta verte venir en gloria y majestad bendice a mis hermanos que nos han acompañado a los que están orando con nosotros a los que día a día oran que al irnos a dormir que al irnos a descansar recordemos siempre de pedir en nuestras oraciones que tú coloques el incienso para que suba como un aroma grato delante de tu presencia gracias pues mi dios pues todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu hijo nuestro señor y salvador jesucristo amén amén vamos a finalizar con nuestro himno que vaya de acuerdo al tema que tuvimos el día de hoy el himno es dulce oración este himno que nos después de haber estudiado lo que simbolizaba el fuego el incienso y cuando se unen con las oraciones podemos agarrarle más sentido a este himno dulce oración que suba como un aroma grato delante de la presencia de el señor que el señor les bendiga a cada uno de ustedes que jehová los guarde les dé la paz y si dios lo permite la próxima semana estaremos nuevamente transmitiendo y compartiendo la palabra de nuestro dios con ustedes saludos a nuestros hermanos desde guatemala desde méxico desde perú desde colombia desde portugal desde diferentes partes del mundo donde llegan estas transmisiones y que el señor los bendiga los dejamos con este hermoso himno amén y que me La influencia muy banal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti, auxilio en ruda tentación. Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición. Y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración, dulce oración, dulce oración. Aliento y gozo al alma das. Que desde el valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celestición. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración.